Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Dios de Dios del cielo y paz en la tierra A todos los hombres de buena voluntad Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con ustedes Y con tu Espíritu Estamos celebrando la fiesta que conmemora la matanza, el martirio de los santos inocentes En este contexto es propicio pedir perdón al Señor Por las veces en que nosotros hemos sido signo de muerte Para las personas inocentes Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes Pidamos, pues, perdón de corazón al Señor Señor, ten misericordia de nosotros Porque tenemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y darnos tu salvación Dios, que es un Padre de bondad y de ternura Tiene compasión de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Gloria a Dios En las alturas hay paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Gloria a Dios En las alturas hay paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Tú eres el Cordero Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Solo tú eres Santo Solo tú el Altísimo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria Del Dios Padre Gloria a Dios En las alturas hay paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas hay paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Oremos Presentamos Presentamos al Señor A todos nuestros hermanos difuntos A nuestros seres queridos De un modo muy especial A José Alejandro Almonte Rosario Teodora Rodríguez Natilo de la Cruz Aida Severino Y Aldina Martínez Cada uno piensa en esas personas importantes Que están ahora en otro plano de la existencia E intercedemos por ello Pidiendo por su eterno descanso Oh Dios Los mártires inocentes Pregonan hoy tu gloria No de palabra Sino con su muerte Concédenos dar testimonio Con nuestra vida De la fe que confesamos Con los labios Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de la primera carta Del apóstol San Juan Queridos hermanos Os anunciamos el mensaje Que hemos oído a Jesucristo Dios es luz Sin tiniebla alguna Si decimos que estamos unidos a Él Mientras vivimos en las tinieblas Mentimos con palabras y obras Pero si vivimos en la luz Lo mismo que Él está en la luz Entonces unidos unos con otros Y la sangre de su Hijo Jesús Nos limpia los pecados Si decimos que no hemos pecado Nos engañamos y no somos sinceros Pero si confesamos nuestros pecados Él que es fiel y justo Nos perdonará los pecados Y nos limpiará de toda injusticia Si decimos que no hemos pecado Lo hacemos mentiroso Y no poseemos su palabra Dios míos Os escribo esto para que no pequéis Pero si alguno peca Tenemos a uno que abogue ante el Padre A Jesucristo Él justo Él es víctima de propiciación Por nuestros pecados No solo por los nuestros Sino también por los del mundo entero Palabra de Dios Te alabamos Señor Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos al torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello Las aguas espumantes Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió Y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador Aleluya Aleluya Tu palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya Aleluya Tu palabra es la verdad La vida y el amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Cuando se marcharon los magos El ángel del Señor Se apareció en sueño a José Y le dijo Levántate Coge al niño y a su madre Y huye a Egipto Quédate allí Quédate allí Hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar el niño para matarlo José se levantó Cogió al niño y a su madre De noche Fue a Egipto Y se quedó allí Hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta Llamé a mi hijo Para que saliera de Egipto Al verse burlado Por los magos Herodes montó en cólera Y mandó a matar A todos los niños De dos años para abajo En Belén Y en sus alrededores Calculando el tiempo Por lo que había averiguado De los magos Entonces Se cumplió El oráculo Del profeta Jeremías Un grito Se oye en Ramá Llanto Y lamentos Grandes Es Raquel Que llora por sus hijos Y rehúsa El consuelo Porque ya No viven Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras Del Santo Evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Hermanos Hermanas Paz Y bien Santa Alegría Estamos celebrando La fiesta De los santos Inocentes Y de muchas maneras Esta celebración Nos pone a pensar Y nos anima A asumir Con mayor radicalidad Nuestro compromiso Cristiano En primer lugar Esa propuesta Del apóstol San Juan A una de sus comunidades Que nos invita A reconocer Nuestra condición De pecadores Y a seguir avanzando En el camino De la luz Viendo Aquello que tenemos Que superar Aquello que En lo que nos hace Falta crecer Aquello En lo que tenemos Que profundizar Para ser más Fieles al Señor Y ser un mejor Reflejo De su presencia Viva Entre nosotros En el Evangelio Hemos visto Como la luz Del Señor Siempre guía Aquellos que se acogen A sus proyectos Y así se manifiesta En la vida De José En la vida De María En la vida De Jesús El Señor Advierte De este peligro Inminente Al que se enfrentan Y es precioso Como se nos presenta La Sagrada Familia En su condición De inmigrante Tienen que salir De sus tierras Porque allí La vida está amenazada Hacia otro lugar Donde hay mayores Posibilidades de vida Y por otro lado Vemos como Quienes ostentan El poder Se ensañan Contra los inocentes Contra las personas Más vulnerables Y van esparciendo La muerte Porque tienen miedo A perder su dominio De esta lección Podemos aprender En primer lugar A acogernos A la voluntad de Dios A dejarnos guiar Por su espíritu Aunque esto nos saque De nuestra comodidad De nuestra zona de confort Dejarnos llevar Por el Señor En segundo lugar Además de esa obediencia Al Señor Se nos invita A estar alerta Con aquellos migrantes Que como Jesús Tienen que salir De sus tierras Para buscar Mejores condiciones De vida Que nosotros Los cristianos Seamos los primeros Que vamos acogiendo Como nos aconseja El Papa Francisco A aquellos que tienen Que desplazarse Y que nunca Seamos un signo Que violente La dignidad De los migrantes Y en tercer lugar A preservar La vida amenazada Y a saber Que en el Señor Es donde encuentran Su fuerza Su fortaleza Los inocentes Los vulnerables Y a tener paciencia ¿Verdad? Cuando nosotros mismos Nos veamos amenazados Por las fuerzas Del mal Que se ensañan Contra nosotros Mantener la perseverancia En el Señor Y recordar Que Él es Quien nos ayuda A vencer Las trampas Del cazador Y a escapar Como un pájaro Tal como hemos Proclamado en el Salmo Que la celebración De esta fiesta Pues anime Nuestra fe Nuestro deseo De conversión Nuestra fidelidad Al Señor Y nuestra preocupación Por los más vulnerables De este mundo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Con confianza Elevemos Nuestras súplicas Al Señor Abrámosle Nuestro corazón A Él Y Intercedamos Por el mundo Por la iglesia Por la humanidad Por la iglesia Para que proclame Siempre con valentía El derecho De todo hombre A la vida Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por todo lo que ejercen Alguna forma De poder Para que sepan siempre Ejercerlo al servicio Del hombre Y sobre todo De los más pobres E indefensos En el Señor En el Señor En sus luchas En sus enfermedades En sus preocupaciones Roguemos al Señor Re rogamos Re rogamos Re rogamos Acoge Padre de bondad Las oraciones De tu iglesia Que te presentamos En el Espíritu Santo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que sufren la guerra Que sufren la guerra Te ofrecemos Servido Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no te conocen Que ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos Oremos hermanos Y hermanas Para que llevando Al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Ofrezcamos Un banquete Agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la panza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Recibe Recibe Señor Las ofrendas De tus fieles Siervos Y purifícalos Al celebrar Piadosamente Tus misterios Con los que Santificas Incluso A aquellos Que no te conocen Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios de bondad Y ternura Porque gracias Al misterio Del verbo Hecho carne La luz De tu gloria Brilló Ante nuestros ojos Con nuevo Resplandor Para que Conociendo A Dios Visiblemente Él nos lleve Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por tu Hijo Jesucristo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso te suplicamos que envíes tu espíritu sobre estas ofrendas que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Dios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabando a tu Señor. Tú eres mi santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabando a tu Señor. Santo eres. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires, muy especialmente los santos inocentes, con San Francisco, Santa Clara y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Francisco Osoria, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, muy especialmente José Alejandro Almonte, Teodora Rodríguez, Natilo de la Cruz, Aida Severino, Albina Martínez. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza la oración que nos enseñó nuestro Maestro Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Daos un signo de paz. Oh, coldero, coldero Coldero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Oh, coldero, coldero Coldero de Dios que quitas el pecado del mundo Oh, coldero, coldero Oh, coldero, coldero Coldero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos y hermanas Este es Jesús Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame, háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Jesús Por tu grandeza Mil gracias te doy Por tu gran amor Heme aquí Señor Para acompañarte Heme aquí ¿Qué quieres de mí? Señor Señor Oremos Concede Concede Señor Las riquezas de la salvación A los fieles que han recibido Tu alimento santo En la fiesta De quienes incapaces Todavía de confesar De palabra a tu hijo Han sido coronados Con la gracia celestial En virtud Del nacimiento de Cristo El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor Les bendiga Y les guarde Amén Haga brillar Su rostro sobre ustedes Y les conceda su favor Amén Les mire benignamente Y les conceda la paz Amén La bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios En este momento Alabado sea Santo Sacramento Alabado sea Santo Sacramento A la salandera A la salandera A las salanderas De mi corazón A las salanderas 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 De mi corazón También alabemos También alabemos Al niño Jesús Que nació en Belén Y murió en la cruz Que nació en Belén Y murió en la cruz A las salanderas De mi corazón A las salanderas A las salanderas De mi corazón